¿Cómo valora este primer año de la administración PAC? Bueno, vamos a ver. Ha tenido una gran ventaja. Una ventaja que no había tenido ningún gobierno. Y es tener muy pocos diputados. Esto es una paradoja, evidentemente. Casi podría verse como una especie de juego, pero es cierto. Yo creo que la debilidad se ha convertido en una fortaleza. Porque es menos amenazante una fracción tan pequeña. Entonces, yo creo que eso ha propiciado el que vengan otros partidos en auxilio de las tesis del gobierno. Simplemente pensando si son buenas o no son buenas. Y tengo que reconocer mérito en varias fracciones, especialmente en la deliberación, que es la más grande, que ha colaborado, cosa inédita en la historia del país, ha colaborado con un gobierno de signo contrario. Se aprobaron algunas leyes importantes y creo que eso hay que reconocerlo. ¿Qué es la Asamblea Legislativa que más ha trabajado, a pesar de que fue catalogada como conservadora y hasta peligrosa? Bueno, no comparemos, ¿verdad? Porque Elías Soleil, que fue presidente de la Asamblea Legislativa, me visitó cuando yo terminaba el último periodo y le dije, mira, estoy muy deprimido. Y le digo, me dice, ¿por qué? Le digo, porque hemos hecho un esfuerzo enorme. Hemos aprobado, sin tener mayoría, 14 leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio. Hemos transformado el Estado. Y en las encuestas sale que somos una Asamblea Legislativa mediocre, que no ha hecho nada de importancia. Me dice, no te preocupes, la peor Asamblea Legislativa es la última. Espera a que comience la otra, para que veas como que la otra es la peor. Yo creo que hay muy poca memoria histórica sobre lo que se hace, pero ha habido esfuerzos importantísimos en el pasado y dificilísimos. Sí, sí, coincido. Tan difíciles como los de esta Asamblea. Una cosa sí hay que tener en cuenta. El peligro de esta Asamblea es que se duerman sus laureles. Que precisamente, como logró aprobar unos impuestos que hacían falta y que nadie había aprobado, sientan como que ya cumplieron su misión histórica. Y su misión histórica está comenzando. Apenas llevan una cuarta parte. Así es. Me decía, Rolando la cree en 360 que debimos devolver el bipartidismo. Bueno, uno puede soñar con... Yo a menudo sueño con sacarme la lotería. Pero eso no quiere decir que me la vaya a sacar. El bipartidismo es un sistema que funciona, que ha funcionado no solo en Costa Rica, sino en muchas partes. Aquí se satanizó. La palabra se convirtió en algo horroroso. Y la gente se siente muy orgullosa de repartir los votos entre un montón de fracciones y luego se queja de que no se tomen acuerdos en la asamblea. El bipartidismo funcionó y la gente tiende a verlo alguna. La menos informada tiende a verlo como que había un compadraz. No, 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 el grado de antagonismo que había entre la unidad y liberación, un antagonismo histórico, era tremendo, tremendo. Y a pesar de eso se llegaba a ciertos acuerdos. Es interesante, y habría que tener otro programa para hablar de eso, pero los procesos de negociación que se lograron en el momento que usted logró hacerse presidente cuatro veces en la Asamblea Legislativa, eso requiere de mucho diálogo, a pesar de que usted me comente que habían relaciones tensas o tal vez diversas. ¿Cómo ve al Partido de Unidad Social Cristiana en este momento, usted? Bueno, vamos a ver. Bueno, definitivamente está mal. ¿Por qué está mal? Primero, porque es pequeño. Segundo, porque está dividido. Pero es como una especie de esperanza que hay ahí. Uno tiene la esperanza, yo como patriota, como costarricense, a pesar de que no soy de ese partido, de que lograra consolidarse y convertirse en una fuerza más importante. Tiene algunos peligros, me parece que podría estar derivando hacia una derecha demasiado, marcada hacia la derecha. La entrada de ese hombre tan brillante, tan inteligente, que es el señor Hidalgo, muestra que hay pasos hacia la derecha, mucho más que hacia posiciones. ¿La considera peligrosa esa derecha? Yo no considero que esa derecha, que obviamente no es la derecha nazi, ni la derecha fascista, ¿verdad? Yo considero que esa derecha tiene capacidad para plantear ideas en el país y para tratar de mover el país hacia sus creencias. Y en ese sentido, un demócrata yo creo que no tiene que satanizar una posición. Ahora, desde mi posición, que es más de centro-izquierda, pues me parece que es una lástima que la unidad social cristiana tome ese rumbo. Le voy a demostrar cómo lo pequeño de repente puede resultar muy potente. Vea el partido Frente Amplio, cómo logró en un momento determinado ser muy pequeño, llegar a nueve y otra vez la ciudadanía le cobra. En la realidad de la política, en ocasiones, esa posibilidad le hace volver a ser pequeño. Bueno, siempre lo circunstancial nos juega una mala pasada o una buena pasada. Lo menciono porque José María Villalta estuvo a punto de ser presidente. Recuerde que hubo una encuesta que no se publicó. Yo recuerdo muy bien esa etapa, es inolvidable. Pero tal vez nunca estuvo tan cerca, ¿verdad? Yo creo que en una segunda vuelta se hubieran unido todas las fuerzas que no son, digamos, radicales de izquierda, se hubieran reunido para impedirlo. Y tuvo tal vez el candidato más malo de la historia, don Johnny Araya. De frente. Vamos a ver. Creo que tuvimos el candidato que cometió el error más grande que ha cometido un candidato en la historia reciente de Costa Rica. Eso es lo que diría yo. ¿Qué ve usted más cerca, don Francisco, a un gobierno de derecha o a un gobierno más de centro izquierda? Porque todos ahora hablan de la socialdemocracia, pero tratan de plantearse como un centro izquierda casi. Vamos a ver. En política hay que distinguir entre lo que la gente dice y lo que hace en la realidad. Si usted le pregunta a un social cristiano, y no estoy especialmente contra ellos, si usted le pregunta a un social cristiano, en este momento le va a decir que ellos son una opción social, abierta, etcétera. Lo que hay que ver es dónde se colocan, qué intereses defienden, etcétera. Lo mismo diría de liberación nacional, exactamente lo mismo. Vamos a ver cuáles fuerzas predominan dentro de liberación nacional. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que ser de izquierda en el año 2019 no es lo mismo que ser de izquierda en 1960. Estoy de acuerdo. La vuelta a los tiempos de Daniel Oduber no se va a dar porque el mundo cambió y porque ya muchos de los excesos y defectos de las posiciones que defendíamos en esa época no son válidos. Me quiero ir con una rapidísima. ¿Quién es hoy la figura de liberación nacional? No hay una figura, una, no hay. ¿Tiene futuro liberación nacional? Por supuesto, es un partido en crisis, ¿verdad? Pero los otros están peor. Y yo creo que liberación tiene grandes opciones, tiene la fracción más grande estando en oposición, habiendo perdido las elecciones, creo que tiene opciones. Muchas gracias por estar en 360 con nosotros, don Francisco. Siempre es un gusto tenernos en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Un honor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Vamos a ver, la propuesta inicial del ministro era desastrosa. Tengo que reconocer que pasó de desastrosa a posiblemente mala, en mi opinión, porque bajar las pruebas a lo que llamábamos antes cuarto año, me parece a mí que… no va a dar el resultado que es esperable. ¿Por qué no va a dar el resultado que es esperable? Permítame ser pesimista en este asunto, porque la terminación está muy lejos y todavía le queda margen al alumno para reponer, por lo menos psicológicamente, para reponer la distancia. Entonces, me parece que no va a haber el empeño, que es parte de la ventaja de las pruebas estandarizadas, no va a haber el empeño en obtener el éxito. En torno al bachillerato hay muchos mitos. Por ejemplo, se dice que es un coladero. Resulta que cuando pusimos el bachillerato, cuando lo puse, me encontré con que bajó más bien el número de estudiantes que perdía la prueba. Es decir, no la prueba porque no había, pero que tenían éxito. Subió el número de alumnos con éxito. La promoción subió. ¿Por qué subió? Por lo menos los primeros años, porque aumentó el esfuerzo. Yo creo en el esfuerzo. ¿Se veían obligados también, de alguna manera? El sistema tiene que obligar al alumno a prepararse. Ahora hay un cambio total de metodología en todo caso también. Bueno, eso no tiene que ver con la metodología, sino que tiene que ver con la actitud general en la vida. Un sistema que no propicia un esfuerzo razonable no va a ninguna parte. Y un país donde se desprecia el esfuerzo va muy mal. Yo no entiendo muy bien. Ahí veo que este año va a haber examen de bachillerato, pero no va a haber examen de estudios sociales. Yo me pregunto cuál es la razón. Razones técnicas. A Garnier, porque hacía curva para que aumentara un poquito el número de aprobados, lo despellejaban. Ahora quitan una materia y nadie dice nada. Yo no es que creo que haya que salir a criticar, pero por lo menos el país tiene que pedir explicaciones, tiene que inducir al sistema y al ministerio a tomar un rumbo acertado. Me parece a mí que en educación no hay que estar experimentando demasiado. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda ya que es difícilmente rectificable lo que se ha hecho y esperemos los resultados. Pero no es ese el único problema en educación. Se vive hablando del fracaso de los estudiantes, de la deserción, sobre todo en secundaria, del hecho de que no aprueban, pero no se atacan problemas básicos. La mayoría, pero la inmensa mayoría de los estudiantes que salen del sistema educativo de primaria, saben la mecánica de la lectura, repiten como logran lo que van leyendo, pero no entienden, no tienen comprensión del mensaje. Y así, ¿cómo van a pasar las materias de secundaria? No hay salida. Entiendo el panorama, sobre todo porque las pruebas FARO no solamente cambian esa forma de ver su fin de año, de buenas a primeras, porque las pruebas de bachillerato salen de esa capacidad de esfuerzo que usted comenta y ahora se implementan unas pruebas diferentes que de algún modo tienen una afectación directa sobre esa forma de que usted comenta, el estudiante en un principio pudo haber visto esa prueba como un esfuerzo momentáneo. Voy a dar un salto tremendo. En este tiempo se vive un momento muy difícil país en torno a las pensiones. Y poco a poco se habla mucho y se cataloga así por los especialistas y la gente economista, dice que poco a poco podríamos tener un esquema de seguridad social desmantelado. Bueno, distingamos, ¿verdad? Una cosa es el sistema social total desmantelado y otra cosa es el problema de las pensiones. Yo creo que en salud evidentemente hay problemas que deben ser arreglados, ¿verdad? Debe garantizarse una eficiencia cada vez mayor en la prestación de los servicios de salud. Pero por otra parte el problema de las pensiones es como el iceberg contra el que chocó el Titanic, ¿verdad? Ahí está, ahí se ve, viene y en medio de la crisis tendremos que encontrar alguna solución. Bueno, cuando estaban ustedes en política, don Francisco, ya ese iceberg se vislumbraba. Recuerdo que inclusive desde finales de los 90 se identificaba claramente, vea que la ley 79-35 en torno a las personas adultas mayores se crea en el 99. ¿Cómo esa vista de ese iceberg ya permitía que se reflexionara en torno a cuáles eran los formas de solucionarlo? Cuando yo era diputado, la primera vez cuando fui diputado en la administración de José María Figueres, nosotros ya tomamos algunas medidas importantes que causaron una ruptura creo que casi permanente entre un gran sector de los educadores y el Partido de Liberación Nacional. A pesar de que las medidas se tomaron por mayoría, por ejemplo, eliminamos las pensiones de los diputados, afectándonos nosotros mismos, es algo que nunca se reconoce y la gente inclusive cree que todavía hay unas pensiones especiales para los diputados. No, desde el gobierno de José María Figueres eso terminó por decisión de la Asamblea Legislativa y estaba perjudicándose los diputados. Aunque debo reconocer, don Francisco, que era lo decente. Era lo decente y por eso lo hicimos y si tuviera que volver a votar, volvería a votar en ese sentido. Pusimos otras restricciones al sistema de pensiones porque se ve vislumbraba. Yo en ese momento, no públicamente, pero digamos en la fracción y con otros diputados, estuve induciéndolos a que aumentáramos muy suavemente el número de años para pensionarse. Cuando la gente comienza, que le aumenten un año más, ¿verdad?, para pensionarse, no le va a dar tanta importancia. Y si a los tres años se aumenta otro, yo creo que eso hubiera aliviado mucho el sistema. Definitivamente la duración de la vida ahora es otra. Y muchos, muchas personas llegan a edad avanzada. Creo que habría que readecuar un poco el tiempo para pensionarse. Don Francisco Antonio Pacheco nos deja tareas fundamentales que ya desde finales de los 90 se los curioseaban quienes estaban en asamblea. Estamos en 360 en Canal 15. Regresamos. Estamos en los estudios del Canal Universidad de Costa Rica haciendo 360. Yo tengo un invitado de lujo, don Francisco Antonio Pacheco, el hombre record en asamblea legislativa, tres veces presidente de esa asamblea, cuatro veces más bien, perdón, y por supuesto también ministro de Educación, don Francisco. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer estar aquí analizando cosas de interés para, sin duda, para los que nos escuchan. Don Francisco, el panorama del país a veces luce muy lúgubre. ¿Cómo hace usted esa lectura desde ahora, de algún modo, las otras canchas que le hacen el análisis? Yo creo que para ver el futuro hay que ver un poco el pasado. Y ha habido varios momentos en que hemos sentido grandes angustias en el pasado y que hemos visto el futuro sombrío. Indudablemente los últimos años de la administración Carazo nos llevaban a pensar que el país se había hundido para siempre. Por citar un ejemplo, esto por no hablar del 47, 48, que la mayoría de la gente que está viva en este momento ya no recuerda. De vez en cuando hay como un ciclo en que el optimismo del país baja. Y lo peor es que esto arrastra, el pesimismo arrastra hacia lo negativo. Y lo negativo agudiza las crisis. Tal vez puedo parecer ingenuo, pero yo creo que en este momento hace falta una dosis de esperanza, de actitud positiva. Y debemos trabajarla. Ahora, engañando a la gente, negando la realidad, no. Pero también mostrándole que hay caminos, hay posibilidades. Uno piensa cuáles caminos, sobre todo ante un panorama en el que ahora en julio la gente se iba a sentir en el bolsillo de la reforma fiscal. Yo creo que parte del problema es que, con razón, yo no culpo a nadie por eso, estamos centrando demasiado el futuro y la vida del país en torno al tema hacendario, al tema de los recursos, al tema de los impuestos. Y me parece a mí que eso nos está desviando de otros asuntos que son muy positivos y que podrían redundar en el enriquecimiento del costarricense, dejándolos de lado, olvidándonos de ellos. Y esto, ahora en este periodo en que se inicia una nueva etapa en la Asamblea Legislativa, ojalá los diputados lo tengan en cuenta. Pongo un ejemplo más concreto, la reforma política. La gente cree que entre la reforma política y su bienestar no hay ninguna relación. Es una cosa exótica que se les ocurre a unos señores que andan en política. Y la verdad es que, si no se reestructura el Estado costarricense, si no se establece una forma más moderna de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa con relación a los partidos políticos, en las relaciones entre los poderes, eso impide el desarrollo y termina por afectar a la gente. ¿Y se vislumbran vías para que eso suceda, don Francisco? Yo creo que, aun cuando no se vislumbren, me parece a mí que quienes tienen influencia en los medios de comunicación, ustedes deberían abrir conciencia de la importancia de ese tema y de otros. Por ejemplo, el tema de la reactivación económica. Yo no tengo la solución ni pretendo tenerla, no es mi campo de especialización, pero veo muchas cosas, muchos campos en los que realmente podría mejorarse e incidir en la reactivación económica. Por ejemplo, internet. Si tomamos internet en Costa Rica, nos damos cuenta de que es cara e ineficiente. Inclusive se nos venden paquetes que luego, en la realidad, tienden a no cumplirse. Eso dificulta el comercio, dificulta el diseño, dificulta la producción. Si nosotros mejoráramos radicalmente y tuviéramos un internet que pudiera funcionar en todo el territorio nacional con gran eficiencia y a bajo costo, eso necesariamente terminaría por repercutir en la producción nacional. Pero una de las formas de lograr eso tenía que ver con la apertura y no se ha logrado, don Francisco. Vamos a ver, yo creo que el país tiene esquemas que le permitirían hacerlo y creo que es desde el Estado que se podría lograr un avance importante, lo cual no supone excluir la iniciativa privada, pero bien o fortalecerla o emprender acciones en los campos en que esa iniciativa está fallando. Esto por citar un ejemplo, yo creo que si nos sentamos a pensar, encontramos muchos campos en los cuales se debe y se puede mejorar. El otro es la burocracia. Yo no estoy sistemáticamente en contra del burócrata. Creo que hay muchos aspectos en que Costa Rica ha mejorado notablemente. Si no vaya usted a sacar una cédula de identidad y se dará cuenta de la rapidez y la eficiencia con que la obtiene. No sé, mi experiencia en algún tribunal de tránsito fue positiva en el sentido de la organización y la rapidez y el funcionamiento. La entrega de placas es estupenda en el registro. Y así tendemos a ver lo negativo, donde nos atienden mal, donde no funcionan las cosas, pero no vemos lo positivo. Y yo creo que eso positivo prueba que se pueden hacer muchas cosas en muchas partes de la administración pública. ¿Podría usted lanzar casi a manera de dardo a la administración pública como la burocracia el desafío más grande que tenemos entonces? No me atrevería a decir que sea el más grande, pero es fundamental. Es fundamental para acelerar el desarrollo de Costa Rica. Y es que aquí tenemos una cosa perversa que va mucho más allá. Y es el de la toma de decisiones y la culpabilización por las decisiones que se toman. Bueno, ahora todo es delito. Antes, el incumplimiento de unas obligaciones administrativas tenía otro tipo de sanciones, no se penalizaba, no iba la gente a la cárcel. Además de eso, me parece a mí que eso atenta contra la eficiencia. ¿Por qué? Porque entonces los funcionarios no se atreven a decidir. Y no se atreven a decidir y entonces es el único país del mundo donde hay delegación hacia arriba en lugar de haber delegación hacia abajo. Que decide el jefe para que el jefe sea el que va a la cárcel si se equivoca. Y llega la decisión hasta los más altos niveles, a los niveles políticos, lo cual es tremendamente vulnerable a la gente. Me voy con esas palabras de don Francisco Antonio Pacheco en 360. Cada vez las decisiones se suben más y más y más y llegan a un momento de incapacidad. Estamos en Canal 15, ya casi regresamos.